Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer Sensacional cuando salió en la madrugada, al mediodía ya noticia propagada Y en la tarde materia olvidada, tu amor es un periódico de ayer Fue titular que alcanzó página entera, por eso ya te conocen donde quieras Tu nombre ha sido un retrato que guardé, y en el álbum del olvido lo pegué Tu amor es un periódico de ayer, que nadie más procura ya leer Sensacional cuando pasó en la madrugada, al mediodía ya noticia propagada Y en la tarde materia olvidada, dice Tu amor es un periódico de ayer ¡Vaya Lola! ¡Dice! Tu amor es un periódico de ayer Eh, noticia que nadie está hoy, eh, ya no la quiero leer Y para qué leer, un periódico de ayer Fuera es el radio, la prensa, radio, ven, va, radio, ven, va Y para qué leer, un periódico de ayer Oye, no me quisites pa' nada, ya zapa con yo te eché Y para qué leer, un periódico de ayer Ay, para qué voy a leer, ese periódico de ayer ¡Yeah! ¡Gallo! ¡Yeah! ¡Gallo! 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 ¡Arriba Model Flower! ¡Yeah! ¡Gallo! 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 Y dice Bueno que se escuche ese coro ahora, vamos a ver Y para qué leer un serio grito de ayer Eh, ya tú no sirves pa' nada cosa buena Y hasta pa' con yo te chillé Y para qué leer un serio grito de ayer Tú eres noticia vieja para mí Por esto, ay yo no te quiero ver Y para qué leer un serio grito de ayer Noticia que nada sabe Yo no la quiero leer Y para qué leer un serio grito de ayer Para qué leer la noticia que ya pasó Yo no la quiero ni ver Y para qué leer un serio grito de ayer Tú eres el radio, la prensa Radio Vemba, Radio Vemba Y para qué leer un serio grito de ayer Para qué voy a leer Esa historia que nunca pudo ser ¡Lleva! ¡Mira mami! ¡Olvídate de eso! ¡Me voy! ¡Lleva! ¡Lleva!